Acompáñenos a descubrir el agua donde se puede vivir 120 años. Se comenta mucho en el pueblo que por el año 1970 llegó uno de los primeros extranjeros, un periodista muy famoso hizo una revista donde explicaba que este lugar es perfecto para vivir. Por el año 1980 llegaron científicos de diferentes partes del mundo para hacer esta pequeña investigación donde pudieron dar fe que esta agua tenía propiedades curativas. Y por el año 1990 ya empezaron a llegar lo que es varios mochileros, varias personas para visitar este lugar donde realmente hoy en día se lo conoce como Vilcabamba, lugar mágico, perfecto para vivir. Nos levantamos a las 5 de la mañana, ya son las 6 y media, estamos a dos minutos de llegar al lugar que les quiero mostrar. Algo que me estaba olvidando es que por el año 1970 llegó acá a este lugar el famoso actor y reconocido internacionalmente como Cantinflas. Muchos se preguntan cómo es que él llegó a este lugar, cómo se informó, no hay a ciencia cierta una explicación clara, lo que sí te puedo comentar y explicar que Cantinflas estuvo en este lugar, en el Valle de la Longevidad. Varias personas lo que comentan es que muchos dicen que se sentaba al parque, luego iba a tomarse un cafecito, algunas personas se admiraban porque él siempre andaba con dos personas, se rumorea que ellos eran sus guardaespaldas. Empezó a tener contacto con algunas personas en el tema de conversar y una persona se atrevió a preguntarle a qué se debe que él llegó a este lugar. Él le manifestó que tenía problemas de salud, problemas con el corazón. Como toda persona fue haciendo amistad, era muy común para él ir a tomar un baño en el río, disfrutar. En ese tiempo también un agua totalmente sana en la parte baja para poderla tomar, probar. Y luego él vivió por alrededor de tres meses. Les comentó a algunas personas que se sentía ya sano y luego ya regresó a su país. La suerte de él que él pudo estar en este lugar, en un estado puro por este año 1970. Ahora hay que caminar un poquito más para llegar a estos lugares privilegiados, donde nosotros los vamos a llevar a esta hermosa cascada. Vamos a probar de esta agua, donde es comprobado 100% por científicos que esta agua tiene propiedades curativas. Puedes escuchar el sonido, estamos a tan solo dar la vuelta y te vas a poder quedar impactado con esta vista. Señores y señores, este es el lugar que les venía comentando, hablando. Esta es la cascada conocida como la cascada escondida. Esta agua es una agua cristalina, donde les quise comentar que tomando esta agua se puede vivir 120 años y mucho más. La層ta es una cabina sincroniza que salida. La cogitarea de la palestra es un poquito más que el truco es un incapacito de hacer un poquito más. Esta es la попадada ya, tampoco es una enablingosa. La cadastra es uncially tan pray fuerte, pero solo da una carrera por con esta experiencia local. Ahoraか наши almadía están te van a lamps a las p Negative de cada tres, lo que squeló. Incluso un poco сидemos con la flicka y a entrar a las personas que están», alface flavors, ni también puedes avoir después de aquelas CIóc Master en agriculture. Hoy vamos meter esta m través de las encuentra Meeting mouvement, Estos lugares además son perfectos para meditar, sentarse, poder observar la naturaleza, disfrutar Y algo que siempre les recomiendo yo, que es importante es botar todo nuestro estrés Un lugar que si te encuentras en un lugar como estos, puedes botar todo tu malestar, toda tu mala energía De esta manera diciendo ¡Amo esta vida!